Estamos aquí con Pablo Maciel, que es delegado de CICOP. Vos estuviste en esa asamblea en la cual estaban debatiendo algunos temas, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Si estábamos en una asamblea, nosotros habíamos realizado minutos antes un acto en homenaje a los desaparecidos del hospital, a 40 años del golpe de estado. Habíamos colocado una placa conmemorativa en la sala de espera de la guardia, en un acto que fue muy importante. Y después empezó a sesionar una asamblea, como habitualmente lo hacemos, desde la asociación de profesionales, nuestra seccional CICOP, en el aula más importante del hospital, en donde íbamos a discutir, por un lado, el tema de los robos que venimos sufriendo dentro del hospital. El último robo fue el sábado pasado, en la residencia de clínica médica, a los médicos de guardia les robaron casi todas las pertenencias. Y además íbamos a evaluar la evolución de la paritaria, que el lunes anterior tuvimos la primera reunión paritaria de nuestro sector, que entre paréntesis no hubo ninguna propuesta. Bien. Comenzando la asamblea, de golpe apareció un grupo encabezado por delegados del hospital, del sindicato de salud pública, seguido por una patota, porque era una patota de gente extraña al hospital, en su mayoría. O sea, ustedes estaban debatiendo y de repente irrumpieron para generar lo que veíamos recién en las imágenes. Exactamente. Sí, tenemos, por suerte, tenemos muchos más videos que ese, en donde se ve claramente la situación. Estábamos discutiendo y ni bien estaba comenzando la asamblea, es claro que este grupo entró en forma premeditada a interrumpir la asamblea. Entraron con bombos, empezaron a empujar, con golpes de puño, dejaron alrededor de una veintena de heridos. Un residente de mi servicio, de clínica médica, tuvo que ser asistido por cirugía plástica, seis puntos en la cara. Una situación inédita en el hospital, inusual, que generó una angustia muy importante. La verdad que todo el personal del hospital, yo vengo de ahí, recién salí del hospital, toda la gente con mucha bronca, mucha indignación, eso se vio reflejado. ¿Ustedes pudieron identificar a algunos de los agresores? ¿Hay alguna denuncia penal ya realizada? Sí, el hospital realizó una denuncia en la fiscalía número dos. Muchos profesionales del hospital ya pasaron por la fiscalía a dar pruebas, fotos, testimonios. Y nosotros pudimos identificar, desde ya los que conocemos que son delegados del hospital. Y después, durante el día de hoy, nos han llamado de distintos hospitales de la provincia de Buenos Aires y de otros ministerios, reconociendo en el video gente que es de otro lugar. Y con nombre y apellido, vamos a otorgar toda esa información a la justicia y también vamos a otorgar esa información al Ministerio de Salud para que esta gente sea desvinculada del ministerio y no pise más, no solamente en nuestro hospital, ningún hospital de la provincia. Te digo, el clima del hospital es de mucha angustia en los trabajadores del hospital, profesionales y no profesionales, en los pacientes, en los familiares, porque te digo, esto nunca pasó en los hospitales de La Plata, de esa virulencia. Ahora, el tema es que hay alguien que dio la orden de armar este grupo, interrumpir la asamblea y generar este hecho de violencia. Este, hay que investigar quiénes fueron y tienen que pagar por las consecuencias. Esta mañana hubo una asamblea muy temprano allí en el hospital. ¿Se decidió alguna medida de fuerza? ¿Cuál va a ser el plan de lucha que hay? Sí, hoy hubo un acto y una asamblea en el hospital que fueron casi mil personas. Fue gente de la mayoría de los hospitales de la región. La verdad que la respuesta entendemos nosotros de algo que creemos que fue para un poco meter miedo y que la gente no participe. La respuesta fue contundente por la bronca que generó esto y se resolvió darle continuidad al plan de lucha que por un lado ya teníamos decidido con el resto de los hospitales de la provincia en el marco de la paritaria y puntualmente iniciamos un paro el lunes por tiempo indeterminado pidiendo puntualmente que los integrantes de esta patota no vuelvan a ingresar al hospital. Hoy todavía tenemos algunos de estos personajes dando vuelta dentro del hospital con una situación en la que muchos médicos no quieren tomar la guardia, se quieren ir. Hay muchos profesionales escribiendo su renuncia en este momento. Es una situación muy grave. La verdad es que las autoridades del ministerio y la gobernadora también tienen que tomar nota de la gravedad de la situación. No puede ser que sigan conviviendo con estas patotas, estas mafias que operan de este modo. De lo contrario, los hospitales de la provincia, el nuestro en particular, va a entrar en una crisis irreversible con una fuga masiva de profesionales, lo cual sería un desastre. Yo creo que hoy el acto demostró la voluntad de la mayoría de los trabajadores del hospital, la vocación por el hospital público, el compromiso, y que va a ser difícil que nos amedrenten con este tipo de cosas. Y un hospital que es ejemplo en nuestra región, ¿no? Los casos de dengue se están tratando allí, también los trasplantes. Es un hospital con profesionales muy preparados. Es un hospital escuela, tenemos casi 300 residentes, más de 30 servicios, una larga historia, ha sido faro de la medicina incluso a nivel nacional. Sí tengo que mencionar, aprovechando la cámara, que hoy estamos sin tomógrafo, hace más de un mes somos centro de referencia del politraumatizado, y traumatizado, todas las ambulancias somos el último eslabón de la cadena de salud de la provincia. Tenemos el pabellón de quemados con la única unidad para pacientes quemados de la provincia, con varios días de la semana sin médico de guardia, 27 cargos sin cubrir en la guardia del hospital San Martín, varios días sin diálisis. Hay una situación crítica, que nosotros hoy lo planteamos en el Ministerio, necesitamos los recursos para completar el recurso humano y los insumos para dar una atención de calidad. Nosotros queremos ser noticia por la calidad de nuestra atención y lo que logramos sacando adelante a nuestros pacientes, no por este tipo de cosas, de robos o de hechos de violencia que venimos sufriendo todos los meses y que no se aguanta más. Pablo, muchísimas gracias por venir acá, por dar tu testimonio, y bueno, estaremos siguiendo de cerca seguramente lo que vaya ocurriendo. Bueno, gracias a ustedes por darnos este paso.